Descárgatela Big Dreams, la gran final ¡Cómo mola! Hoy una de nosotras conseguirá ese trofeo ¿Nos hacemos una foto de recuerdo? ¡Semin! Bienvenidos a la gala final Esta noche descubriremos al ganador de Big Dreams de BFF Talent Show Pero antes un aplauso para las ganadoras del premio a las seguidoras más fieles que hoy disfrutan de dos entradas Big Lala y Ela ¡Hola! ¡Hola a todas! ¡Son nuestras amigas! Y ahora la primera actuación de la noche ¡Estela! ¡Suerte! ¡Eres la mejor! Es imposible ¡Nos van a descalificar el último día! Yo iba a triunfar con mis bolsos tarta Parecen bolsos pero son tartas de queso ¿Y si haces una estrella tarta? No, no ¡Imposible! ¡Qué gran idea! Pero necesito tiempo para hacerla ¡Hecho! Nos turnaremos para que Miss Collect no nos pille Espero que estéis preparados para la próxima actuación ¡Ey! ¡Que te toca actuar! ¡Oh! ¡Salgo en un minuto! Y ahora la voz más dulce Daisy La prodigiosa e inconfundible Daisy ¡El trofeo! Voy a buscarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El trofeo? ¡No, no! ¡Mis Colette! ¿Le apetece ver juntas la actuación? ¡Oh, sí! ¡Juntas! ¡Mis Colette! ¡Mis Colette! ¡El espectáculo no! ¡No esperes! Para ser un pastel parece real. Pues no brilla igual. ¡Tengo una idea! Tranquilas, es comestible. ¡Es perfecto! ¡Ahora sí! ¿Qué haces todas aquí? Phoebe, es tu turno. ¡Me toca! Venga, será mejor que llevemos el trofeo al escenario. ¡No! ¡Rim, Mila, eso no es para vosotros! ¡Venid con nosotras! Estamos ante la última actuación de la noche. Recibamos con un gran aplauso a nuestra cocinera influencer, Connie. Aquí tenéis mi nuevo bolso. Pero, ¿y si no fuera un bolso? ¡Es un bolso tarta! ¿Bolso? ¡Tarta! ¡Todo es posible con una tarta! Y estas han sido todas las actuaciones de la gala final. Ahora es el momento de que votéis a vuestro ganador o ganadora. Ha sido increíble compartir esto con vosotras. No os pongáis ñoñas. Nos seguiremos viendo todos los días. Por fin tenemos los resultados. El público ha decidido que por su esfuerzo durante toda la temporada, la ganadora de Big Dreams Talent Show sea... ¡Shalon! ¡No me lo creo! ¡No puede ser! ¡Corre! ¡Ve a recoger el trofeo! Yo quería decir que este premio no es solo para mí, porque sin mis nuevas amigas nunca lo habría logrado. Así que el premio es para todas. Gracias Estela por creer en mí. Sidney, la mejor compañera de ballet. Gracias Elodie por sacar mi mejor look. Y Crystal, Daisy, Dreamy y Ciri por motivarme con vuestro ritmo. A Jenna, Lady y Connie por sacarme siempre una sonrisa. Cada una con vuestro talento me ha ayudado a ser mejor. Sois mis nuevas amigas que me llevo para siempre. ¡Felicidades a todas por este concurso! Tenéis mucho talento. Y en especial a ti, Shannon. Aquí tienes tu premio. ¡El trofeo! ¿Qué le pasa? ¡Tarta de queso! ¡Best Prince Forever! ¡Best Prince Forever! El juego de las preguntas Tenemos clase, como Miss Collect se entere de que estamos jugando nos va a expulsar Tranquila, aquí no nos pillará, es el único sitio donde no hay cámaras Empecemos el juego de verdad o reto, Lady ¿Quién es tu mejor amiga? Jo, ¿por qué no podemos seguir siendo todas amigas? No te preocupes, nosotras sí que somos best friends forever Y ahora pasamos a la distribución de las casetas Si no nos toca juntas me da algo En la caseta 2, Ella, Daisy, Estela y Crystal Vale En la caseta 1, Lady, Lala y Connie Creo que... Connie Sí, best friends forever Me toca Yena, ¿qué te da más miedo? ¿Qué es esa sombra? ¡La luna fantasma! La cama se movía Volaban cosas Había telarañas Casi me hago pis Los fantasmas Chicas, es hora de ir a clase ¿Dónde estáis? ¿Qué es eso? Me ha parecido ir a Miss Collect Bueno, no sería la primera vez que se la colamos, ¿verdad? Hora de acostarse Y recordad, nada de fiestas están prohibidas Voy a quedarme aquí sentada ¡Qué buena pinta, Connie! No sé si probaré el de chocolate o el de fresa Este Creo que voy a tener que animar la fiesta ¡Sonreír! ¡Vamos a bailar! ¡Estamos de fiesta! ¡Vamos a cantar! ¡Que esto no pare! ¿Qué? No estaba dormida No estaba dormida ¿Qué hacéis aquí? Le hemos traído un almohadón para que esté cómoda ¡Oh, muy bien! ¿Ahora qué excusa me invento para el taller de robótica? ¡Y si! ¡Ah! ¡Ay! Estoy aquí ¿Tiene puntos rojos y verdes en la cara? ¡Oh, no! Eso es un síntoma de la fiebre salvaje ¡Cristal! ¿Estás bien? ¡Es la fiebre salvaje! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Todas se han contagiado de la fiebre salvaje! ¡Mejor huir antes de que sea tarde! Bueno, Daisy ¿Y a ti? ¿Desde cuándo te gusta Shaq? Ah, pues... Soy Daisy Sí, sí Encantado Soy Shaq Bueno, nos vemos en los talleres Sí, claro En los talleres Bueno, pues Me tengo que ir Adiós Bueno, Shaq ¿Quieres que vayamos a tomar un helado? ¿Juntos? Sí Uy Lo primero que tienes que hacer Es cantar las escalas La, 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 la ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ah! ¿Qué está haciendo? Es la tradición ¡Tengo que besarla! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si no me gusta Shaq ¡Has mentido! Te toca, reto Te tienes que comer cuatro galletas a la vez Y decir Shaq ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí estáis! ¿Eh? ¿Dónde se han metido? ¡Rim! Él también quiere jugar Rim y Dreamy son inseparables ¿Rim? ¡Rim! ¡Guau! ¡Estás increíble! Rim Rim ¡Oh, pobrecito! Parece que alguien tiene muchas ganas de jugar hoy No te preocupes, Rim Ya se nos ocurrirá algo ¡Lo conseguimos, Rim! ¡Ahora eres libre! ¡Oh, no! Y ahora, Shannon, te toca a ti ¿Te lo pasabas bien fastidiándonos? ¿Yo? Yo nunca quise fastidiaros Así que una fiesta, ¿eh? Esta es la mía Haré que esa fiesta sea un desastre Reinará la oscuridad ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! Despertaré a mis Colette Y las expulsará a todas para la fiesta ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, tú! ¿Eh? ¡Quién seas! Podrás arruinar nuestra fiesta Pero nunca podrás arruinar nuestra amistad ¡Pase lo que pase! ¡Siempre estaremos juntas! ¡Oh, salud! ¡No! ¡Oh, volveré! ¡Te toca, reto! Tienes que darle un besito a la Yeli Que sabemos que os lleváis muy bien ¿Qué? ¡Ah, no! ¡No me estropearéis el plan! ¡Piepe! ¡Piepe! ¡Por fin me he librado de esas chiquis! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡La foto! ¡Eh! ¡Venid aquí! ¡Eh! Vale, Sidney ¡Te toca! ¿Quién crees que baila mejor? ¿Tú o Shannon? Mmm... La verdad es que siempre te he admirado Mira ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Eh! ¿Es lo mejor que tienes? ¡Hala! ¡Eres buenísima! ¡Qué bien sienta estar con amigas! La verdad es que lo hemos pasado muy bien There's no way to beat us We're all you're afraid of Now we're gonna catch our friends We're not gonna hide As the girls gonna lose Just shadow you're breaking the rules Our friends are stronger than all that you do Sh-sh-sh-sh-shays And we come to you Leaving You know the sky's the limit It is time to dream It is time to dance And we always will be Truly, truly friends Truly, truly friends Truly, truly friends It's Christmas time So we're all together Let's have some fun It doesn't matter where we are As long as we can be with each other Because we know that it is Christmas time We can share our joy Celebration time With all your friends You know that this is This is a different Christmas Y por lo que nos queda por pasar juntas Somos las Best Friends Forever ¡Ajá! ¡Os he pillado! ¡Guau! It is time to dream It is time to dance And we always will be Truly, truly friends Truly, truly friends ¡Ajá! ¡Dieses! El pasado de Shannon Muy bien, chicas, seguid así ¡Uuuh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uuuh! ¡Excelente, Jenna! Os recuerdo que las cámaras están apagadas para que nadie vea cómo preparamos el especial de mañana Tendréis que contar cosas de vuestra infancia Cómo erais, cómo descubristeis vuestro talento ¡Ah! Bueno, ya ha acabado la clase ¡Hasta mañana, chicas! ¡Hasta mañana, Nicoleta! ¿Recordáis nuestro primer concurso de talentos cuando éramos bebés? ¡Y el día que creíamos que iba a haber una inundación y nos metimos en una bañera! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vamos a descansar, que mañana es un día importante! Yo no tengo recuerdos con nadie y ahora, ¿qué cuento yo? Pues a mí me encantaba contar cuentos ¡Hasta mañana, chicas! ¡Oh! ¡No puedo abrir! ¡Estamos encerradas! ¡Aquí no hay aire suficiente! Tranquila, podemos llamar a... ¡Oh, no! ¡Los móviles están en la taquilla! ¡Las cámaras están apagadas! ¡Por favor, sacadnos de aquí! ¡Dejadme a mí! ¡Vale, sí que estamos encerradas! ¡Es como una peli de terror! Pues tendremos que pasar aquí la noche Mejor tomárselo con calma No vayamos a acabar peleando ¿Dormir aquí? Sin mi almohada no puedo Tranquila, Jenna Seguro que encontramos una solución ¡Ay, va a ser una noche muy larga! ¿Sabéis? De pequeña nunca me imaginé Que tocaría la guitarra Pero un día Daisy me dejó una Y en cuanto toqué las cuerdas Supe que nunca más iba a dejar de tocarla ¡Mola! Cuéntalo mañana en la gala especial De recuerdos de la infancia ¿Y tú, Dreamy? ¿Cómo fue la primera vez que patinaste? Recuerdo que cuando era un bebé Todo se heló El lago era como una pista de patinaje Siempre me caía de culo Y... Acababa rodando como una peonza ¿Y tú, Shannon? ¿Cómo empezaste con el ballet? Pues... De bebé Ya me gustaba bailar con mis amigos Y era súper popular Vivía en el lago de los cisnes y... ¿Pero no vivías por aquí? Sí, nunca te hemos visto en el lago de los cisnes Si eres tan popular ¿Cómo es que no te conocíamos? Es que nunca os he contado mucho de mi pasado ¿Y por qué? ¿Pasa algo malo? No, no, nada Solo que hay cosas que prefiero no recordar ¿Qué cosas no quieres recordar? Bueno, es que yo... ¿Por qué escondes la mano? ¿Qué le pasa? Sí, enséñanosla ¿Qué escondes ahí? ¿Nos estás ocultando cosas? No, yo, mentir Muéstranos la mano ¡Shanon! ¿Shadow? Muéstranos la mano Muéstranos la mano Ruo Muéstranos la mano ¡En realidad era Shadow! ¡Nos has mentido! ¡Has venido a fastidiarnos como siempre! ¿Pero por qué? ¡Es que no! ¡Lo entendéis! Vivíamos juntas cuando éramos bebés y ya ni siquiera os acordáis. Nunca vinisteis a verme y pasasteis mil veces por allí. ¡Hola, bebés! Yo intentaba bajar a jugar con vosotras, pero no podía. Era muy difícil. ¡Aquí! ¡Aquí! Volabais y teníais poderes, pero nunca subíais. Os escribí cartas, pero nunca me contestasteis. Entendí que no queríais ser mis amigas, que iba a estar sola para siempre. Me fui apagando hasta que me convertí en una sombra. Entonces dejé de utilizar mis poderes para hacer el bien. Por eso intenté crear mal rollo por todas partes. Y ahora me arrepiento muchísimo. No entiendo cómo nunca te vimos. Siempre jugábamos con todos los bebés. Y nos encantaba ver amigos. Lo siento mucho, Shannon. Nos hubiera encantado conocerte. Habríamos sido súper amigas. Best friends forever. Todo lo que he hecho, todo lo que os he fastidiado, ha sido porque en el fondo quería ser vuestra amiga y no estar sola. No te preocupes, no volverás a estar sola. Te ayudaremos a que recuerdes algo bonito de tu infancia. Mañana es la gala especial y vamos a estar allí apoyándote. Y ahora es el turno de Shano. Buenas noches a todos. Cuando era pequeña, vivía en una montaña muy, pero que muy alta. Y caminaba a diario por unas rocas muy afiladas. Así que siempre iba de puntillas. ¿Sabéis qué? Shannon es Shadow. ¿Qué? Vivía con nosotras cuando éramos bebés. Y creyó que no queríamos ser sus amigas. Ha prometido que no va a traer más mal rollo. ¿Y os fiáis de ella después de todo lo que nos ha hecho? Ya, cierto, yo no me lo creo. Seguro que trama algo. Démosle una oportunidad. Y gracias a mis nuevas amigas, he descubierto una parte de mí que tenía muy oculta. ¡Shanon! ¡Has estado genial! No me dio ni un pelo. Yo tampoco. Daisy, mucha suerte. ¡No! ¡No! ¡Has salvado a Daisy! ¡Sí que has cambiado! ¡Ya eres una de nosotras! ¡Una B.F.! ¡Best Friends Forever! ¡Best Friends Forever! ¡Chicas! ¡Hoy va a ser una gala espectacular! ¡He estado practicando mi llanto falso! ¡Hoy lo vamos a pasar en grande! ¡Por cierto, ¿dónde está Miss Colette? ¡Aquí! ¡Ay! ¡Está fatal! ¡Debería irse a descansar! Entonces, ¿cancelamos la gala o se encarga Nicoleta de presentarla? Nicoleta está peor que yo. ¿Cancelar la gala? ¡Jamás! ¡El show debe continuar! Voy a... ¡Un momentizo! En dos minutos empieza la gala. ¡Ay, qué nervios! Miss Colette, no puede salir al escenario. ¿Y si presenta una de nosotras? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? Yo misma. ¡Yena lo hará genial! ¡Es la mejor actriz! ¿Qué? ¿Yo? Pero si no ha ensayado. Bueno, siendo actriz... Sí, sí, venga conmigo, Miss Colette. Le daré un té calentito y cupcakes para que descanse. Tiene razón. No lo he ensayado. Haré el ridículo y el público se reirá de mí. Vamos, Yena. Seguro que lo harás genial. Eres muy valiente por querer presentar la gala. Cualquier cosa podría salir mal y te echarán la culpa a ti. Confundirte al presentarlos, que te quedes en blanco, que salgan dos a la vez... Venga, Yena, por todas. Pero necesito ensayar un poco. Tranquila, lo harás bien. ¡Esperabais a Miss Colette! Pues espero no decepcionaros, porque esta noche yo presentaré la gala. ¿Presenta, Yena? ¡Qué guay! ¡Cuánta gente, ¿no? Yo estaría súper nerviosa. ¡Guau! ¡Cuántos espectadores! ¡Hay muchísima gente siguiéndonos desde sus casas! ¡Está hablando de nosotras! ¡Qué nervios! Espero que salga bien. La primera actuación de la noche es... ¡La repostera más dulce, Connie! ¡Cierto! ¡Fira la primera en actuar! ¡Ya voy! Pues sí, que empezamos bien. ¡La dulce repostera Connie! ¿Por qué no sale? ¡Todo va sobre ruedas! ¡Y hablando de ruedas, es el momento de patinar! ¡Shack! ¡Shack! ¡Espera! ¡Es mi turno! Yena ha dicho patinar. ¡Es mi turno! ¡Dejad de discutir y patinado lo que sea! ¡El público está esperando! ¡Súpera esto si puedes! Si puedo, ya verás. ¿Qué? No te lo esperabas, ¿eh? ¡Bien! ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Observa! ¡Va! ¡Mira esto! ¡Pan comido! ¡Uy, qué mareo! ¡Oh, oh! ¡Ahí va la actriz! ¡Seguro que yo lo haría mejor! ¡Sorprendente! ¡Como la modelo más deslumbrante y divina de todo el universo, Lady! Hoy Lady luce un magnífico bolso diseñado por la talentosa Elodín. ¡Ay, que no llego, que no llego! ¡Ah! ¡Ya estoy aquí! ¡Ah! ¡Mi bolso, mi bolso, mi bolso! ¿Estás viendo este caos? ¡Qué desastre, Seban! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¡Vamos a publicidad! ¡Enseguida volvemos! Esto no puede ir a peor. Haría falta un milagro para salvar la gala. Nico, no un milagro. ¡Ay, qué desastre, menuda gala! ¡No quiero volver a salir al escenario! Voy a tener que salir yo a presentar para salvar la gala. Seguro que lo hago mejor. Espera, tengo una idea. Skye, ¿qué vas a hacer? Ya verás. Y ya estamos de vuelta en BFF Big Dreams. ¡Jenna! ¡Jenna! ¡Preséntame a mí! Bah, total, ya no puede ir a peor. ¿Preparados para la última actuación de la noche? ¡Sky, el príncipe! ¿Qué hace? ¡No quiero mirar! ¡No quiero mirar! ¡Ay, no puedo mirar! ¡Estoy acabada! ¡Eh, mirad eso! Miss Kolek, mire. ¡Nila! ¡Nila! ¡Eso es un pegaso! ¿Estoy alucinando? Yo también lo veo. ¿Me estará subiendo la fiebre? ¡Wow! 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 ¡Sí! 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 ¡Y con esta sorprendente y espectacular actuación de Skye nos despedimos hasta la siguiente gala! ¡La gala ha sido todo un éxito! ¡La gala ha sido todo un éxito! ¡Nila, no me puedo creer que seas tú! ¿Cuándo te has hecho tan mayor? Me la he encontrado en el bosque y enseguida hemos conectado. ¡Bien hecho, Skye! ¡Qué calladito te tenías tu supercalento! Siento no haberte dicho nada, pero me la llevé al palacio para protegerla. No pasa nada. Gracias por traerla y por salvarme. ¡Rim! ¿Te acuerdas de Nila? Creo que os llevaréis bien. ¡Oh! 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 Un San Valentín desastroso. ¡Feliz San Valentín! En este día, os pediría que os dejéis llevar por el corazón, por lo que os gusta y os inspira. ¡Que viva el amor! Pues mi regalo de San Valentín será para Nila. Sin ella no habría encontrado mi talento. Mis queridos seguidores, he preparado unos pasteles para mis amigas. Ellas siempre están ahí. Eso sí es amor. ¡Ay, nos encanta San Valentín! Toma, Phoebe. Este regalo es para ti. Son unas fotos chulísimas de nosotras en el campamento. ¿Te acuerdas? ¡Best Friends Forever! Hoy me voy a dedicar a mí, porque quererse a uno mismo es muy importante. ¿Sabes, Narby? Hoy es el día. Por fin he reunido valor para darle una carta de amor a Daisy. ¡Qué guay! ¡Le dará ahora la carta de amor! ¡Tú puedes, Jack! No puedo. ¿Se la das tú por mí? ¡Ay, trae! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Un corazón? ¡Oh, seguro que se ha caído de allí! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Ay, es la taquilla de Lady! ¿Y esto? ¡Oh, una carta de San Valentín! ¡Me gustas mucho! Si yo también te gusto, ven esta tarde al skatepark. ¡Oh! ¡Firmado, Jack! ¿Eh? ¿Es de Jack? Pues creo que no iré. En la carta pone que vaya si me gusta y la verdad es que no me gusta. ¡Tienes que ir! Pero es que no me gusta. ¡Que aconsejamos que vayas! Si no, le partirás el corazón y sufrirá mucho. ¿Quieres eso para Jack? Eh, no, pero... Lo que tienes que hacer es que la cita salga mal. Así dejarás de gustarle y nadie sufrirá. Está bien. Tenéis razón. Iré a la cita y haré que todo salga mal. Este San Valentín va a ser un desastre, ¿eh? ¿Vendrá Daisy o no vendrá? ¿Vendrá Daisy? ¿Lady? ¡Oh, no! Sí, soy yo. A ver, ¿qué hacemos? Que no tengo todo el día. Pero, pero... Espera un momentito. ¿Ya se ha ido? ¡Ha funcionado! ¡Qué eficiencia! Soy mejor actriz que llena. ¡Lady, Lady! ¡Estamos aquí! Chicas, ¿qué hacéis aquí? Toma, ponte este auricular. Te ayudaremos si lo necesitas. ¡Crystal! Hola, Jack. ¿Cómo va todo? Lady ha recibido mi carta de amor de San Valentín. Pero ha sido un error. Era para Daisy. Ahora mismo le voy a decir que no me gusta. ¿Qué? No, no, no. Si le gustas, le partirás el corazón. Ve a la cita y haz que salga todo mal. ¿Cómo? Sí, sí. Que vaya todo muy mal. Vale, lo haré. Pero estate atenta al teléfono. Chicas, no creo que haga falta. Ya se ha ido. Ya estoy, Lady. Recuerda que todo salga mal. ¿Qué pasa, tío? Au, ¿qué pasa? ¿Qué tal si... vamos a ver un desfile de modelos en la tele? No me gustan los desfiles. Pues a mí sí. Así que vamos. Mejor vamos a ver una peli de terror. ¿De terror? No me gustan esas pelis. Pues a mí sí. Vaya, Lady necesita ayuda. Tenemos que pensar en algo. Es el momento perfecto para una broma. ¿Estás bien? ¿Te he asustado? No, yo nunca me asusto. Estás llena de plumas. Pareces una gallina. Es que me encantan las plumas. Lady, invítale a tomar un batido. Pero si yo no sé hacer batidos, me salen fatal. Por eso. ¿Vamos a por un batido? ¿En serio? Pero, Lady, ¿tú sabes hacer batidos? ¡Por supuesto! Se me da súper bien. Con brócoli, mostaza, mayonesa... ¿Sabes? También te voy a hacer un batido. Lo haré de algas, judías y ketchup. Tu batido está listo. El tuyo también está listo. ¡Está buenísimo! Recuerda, Lady, Jack odio a bailar. Ah, ¿bailamos un poco o acaso odias bailar? Prefiero cantar. ¿Te apetece o estás cansada? ¿Cansada yo? ¡Sí, odio dormir! ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! Madre mía, si esto no arruina una cita, no sé qué lo hará. ¡Ya! ¡Que te toca cantar! Eh, un momento. ¿A ti te gusta, Daisy? ¡No! Bueno... ¡Ah! Sí, la carta era para ella, pero te llegó a ti por error y, bueno, no sabía cómo... ¡Ja, ja, ja! ¿Entonces no te gusto? ¡Toma! Tranquilo, a mí obviamente tampoco me gustas, pero me caes bien. ¡Ay! ¡Te voy a ayudar por San Valentín! Eh, ¿vale? ¡Daisy! ¿Me harías un favor? ¿Enseñas a cantar a Jack? La verdad es que lo hace muy mal. ¡Claro! Perdón, te hemos aconsejado fatal. No pasa nada. En el fondo ha sido una cita súper divertida. ¡Hola, Jack! ¿Eh? Eh, yo... Lo primero que tienes que hacer es cantar las escalas. La, 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 la... La, 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 la... Ah, creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Empecemos con una nota. Mira. La... Tu turno. ¡Aaah! ¡Ay, qué bonito San Valentín! La reina Godilla ha contado mi secreto. Y hasta aquí el programa de hoy. Vemos mañana en Big Dreams. Bueno, ya está bien por hoy. Mañana seguimos. ¡Ay, menos mal que es la última clase! Con tanta cámara desde que estamos aquí no paro de morderme las uñas. Pues yo antes de salir al escenario me pongo a sudar a lo loco. Y tengo miedo de que al tocar las cuerdas de la guitarra me resbalen los dedos. Es lo malo de que siempre nos estén grabando. Cada vez que lo pienso, ta-ta-tar-tamudeo. No se puede actuar 24 horas. Sí, es verdad. Yo hay noches que estoy tan nerviosa que no me puedo dormir. ¿Y sabéis lo que hago? No se lo digáis a nadie, pero a veces uso el chupete de cuando era bebé para relajarme y poder dormir. Así que chupete, ¿eh? Tengo una idea. Y... Listo. Subido. ¿Y esas caras? ¿Qué pasa? ¿Tengo un grano? ¿Voy despeinada? Peor. ¿Habéis visto la web de Big Dreams? ¿Qué? ¿La reina Cotilla ha publicado que uso chupete? Buah, tío. Mira la foto de Miss Collect. Todos se ríen de mí. Y esto no ha hecho más que empezar. Hay que averiguar quién ha contado tu secreto. Cuando lo hablamos se lo estábamos nosotras, así que... Ay, quiero desaparecer. Voy a dejar el concurso. No te rayes. Este es un cotilleo de un día. Mañana nadie se acordará. Además, hoy hay gala. Yo no salgo a actuar. No digas tonterías. Te echarían de Big Dreams. Vamos, Connie. Tienes que venir a clase. Vale, pero... ¡Escóndedme! Cuidado, cámara. Removemos tres veces a la izquierda y luego cuatro a la derecha y ya estaría. ¡No, qué va! Casi nunca lo uso. Es por los nervios. Sé que es solo para... ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡No! 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 Connie, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¡Shh! ¡Silencio, chicas! Connie, tienes un minuto. Me gustaría hablar contigo. Sé cómo te sientes. En el instituto se enteraron de un secreto mío y se armó un revuelo. ¿Y sabes lo que aprendí? Que no hay que tener miedo a ser diferente porque eso es lo que nos hace únicos. Tú puedes, Connie. La mejor manera de dejarlo sin palabras es hacer una gran actuación esta noche. Sí, vale, lo intentaré. La otra vez que la reina Cotilla nos fastidió fue con Rimm. ¿Y ahora esto? ¿Quién será? No lo sé. Solo estábamos nosotras en el camerino. Además, no entiendo quién podría hacer daño a Connie con lo dulce que es. Uy, ¿de qué se ríen tanto? No lo entiendo. ¡Qué graciosa la foto de Miss Collect! ¡Qué sospechoso! Estela, ¿podemos hablar un momento? Me voy a clase. Ahora te veo. ¿De qué os reíais? ¿Es que no habéis visto la foto de Miss Collect? ¿Vosotras también? Eso sí que no me lo esperaba. Connie, cálmate. A ver, todas tenemos secretos y no pasa nada por... Sí, todas tenéis secretos, pero lo único que se sabe es el mío. No me extrañaría que alguna de vosotras fuera la reina Cotilla. ¡Espera, Connie! Chicas, tenemos que hacer algo para ayudar a Connie. Tengo una idea. Esta noche le ayudaremos a enfrentarse a sus temores, pero tenemos que ser valientes. ¿Me apoyáis? ¡Claro! Somos Best Friends Forever. ¿Qué estarán tramando ahora? ¡Ay, que empiezan, que empiezan! ¡Guau! ¡Menudo ritmo, Narvi! Como el de nuestra próxima actuación, la mejor guitarrista de Big Dreams, Estela. ¡A darlo todo, Estela! ¡Tú puedes! Quiero dedicar esta canción a mi amiga Connie. Ser diferentes nos hace especiales y todos tenemos secretos. Yo, por ejemplo, sudo un montón justo antes de salir al escenario. Por eso siempre llevo un pañuelo en el bolsillo. ¡Bien hecho, Estela! Ahora es nuestro turno. ¿Sabéis cuál es mi secreto? ¡Que no paro de morderme las uñas! Yo, cuando me doy cuenta de que las cámaras me graban, ta-ta-ta-ar, tamudeo. A mí, cuando me gusta un chico, me pongo colorada así. Y sobre todo me pasa con... Daisy, no hace falta que sigas. Antes de nada, quiero dar las gracias a mis amigas por demostrarme que no hay que avergonzarse de los secretos. Yo uso chupete. ¿Y qué? ¡No pasa nada! ¡Yo a veces también uso chupete! ¡Y yo biberón! ¡Me relaja! ¡Y yo babero! ¿Babero? ¡Sí! ¡Arriba el chupete! Alguien me ha dicho que nuestras diferencias son las que nos hacen únicos. Y yo soy única porque uso chupete. Y lo hago porque me hace sentir bien, segura y tranquila, como cuando era un bebé. ¡Qué emocionante! ¡Coni! 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 ¡Gracias a todos! ¡Ya sabéis, queridos seguidores! ¡Por ahora os habéis librado, BF! ¡Pero solo por ahora! ¡Incifí! ¡Coni! 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 ¡Sus! ¡Oh, Dios mío! ¡Soy un unicornio! ¿Te gusta? Es una nueva canción para mi actuación de hoy. Gracias, Rym. La verdad, estoy un poco triste, porque todas están ocupadas y no tienen tiempo para escuchar mi música. No sé, me siento un poco sola. A veces me gustaría ser como tú, sin problemas, de amigas ni de humanos. ¿Cómo que se siente sola? A mí ni me ha enseñado la canción. ¿Qué pasa? ¿No soy su amiga? Pues si Estela quiere ser como Rym, sin problemas de humanos... Pues que así sea. ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Ah! ¡Me he quedado dormida tocando! ¿Y mi guitarra? ¿Dónde está mi guitarra? ¡Ah! ¿Por qué tengo pezuñas? ¡Oh, no! ¡Un unicornio! ¡Soy un unicornio! ¡Soy Rym! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hago? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¿Rym? ¿Yo? ¿Rym? ¿Unicornio? ¿Yo? ¿Estela? ¿Rym? ¡Estela! ¡Estela! ¡Yo! ¡Actuar! ¡No! ¡No! ¡Rym! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí se va a liar! ¡Hey! ¡Eh, artista! ¿Cómo llevas la actuación de hoy? ¿Qué le pasa a Estela? Me parece que está nerviosa por la actuación. Hay que ayudarle a relajarse. Creo que necesita relajarte, Estela. Te vamos a enseñar unos trucos para calmar los nervios antes de la actuación. ¡Oh! ¡Espera! ¿Pero qué haces? Estela está un poquito rara, ¿no? Tengo que avisar a las BFF. Vaya, parece que alguien tiene hambre, ¿eh? Pero, Rim, no puedes estar tan cerca de la academia. Vamos a la caseta. No, Rim. Aquí es donde yo voy a clase. Tú tienes que ir a la caseta. Venga, quédate aquí comiendo tus zanahorias. ¡Drimi! 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 Tienes que escucharme. Necesito tu ayuda. Parece que alguien tiene muchas ganas de jugar hoy. ¿Qué? ¿Cómo? ¡He dicho que...! ¡No te enfades! Solo un ensayo más y luego jugamos. ¡Drimi! ¡Soy yo! ¡Estela! ¡Relájate! ¡Relájate! ¡Ay, me gusta! ¡Un momento! ¡No, no! ¡Hay algo más importante! ¡Te demostraré que soy una BFF! ¡Mira! ¿Cuándo has aprendido eso? Rim, basta de jugar. Tengo que ir a ensayar. ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta ver esto! Stella, te voy a enseñar un truco que me ha dado Phoebe para calmar los nervios antes de actuar. Inhala y exhala como lo hago yo. Tengo una idea. Cuando estoy nerviosa, comer algo dulce me relaja mucho. ¡Ay! ¡Me has manchado la cara! ¿Qué haces? ¡No me chupes! ¡Yo relajo así! ¿Por qué relincha como un caballo? ¡No puedo mirar! ¡Ya, qué vergüencita! ¡Drimi! ¡Estela está cabalgando por la sala de ensayo! ¡Oh, no! ¡Me van a expulsar y me quedaré así para siempre! ¡Hay que ayudar a nuestra amiga! ¡Ey! ¿Yo qué? Un momento. ¿Se preocupan por mí? ¡Qué majas! ¡Mmm! Recuerda, tienes que poner una mano aquí y la otra aquí. ¡Bien! ¡Bien! Nada de hacer ruiditos raros y la actuación será perfecta. No lo creo. Me temo que no bastan solo dos notas para toda una actuación. A lo mejor puedo preparar algo con mi mesa de sonido, pero... ¿Y si me equivoco? Entonces la expulsarán. Mejor no lo hago. ¿Expulsar? Sí, Estela. Esto es serio. Tienes mucho talento. Pero si sigues así, no creo que te permitan continuar en el programa. No entiendo lo que te pasa. Siempre lo has hecho súper bien. ¿A dónde va? ¡Sigámosla! ¡Vamos! ¡Rim triste! Academia importante. Sentir mucho. ¡Rim! ¡Rim, Estela! Creo que se le va la pinza. ¿Cómo que rim, Estela? ¡Rim, Estela! ¿Tú eres Rim? ¿Y tú, Estela? ¿Qué? ¿Os habéis intercambiado los cuerpos? ¡Eso es imposible! ¡Rim, Estela! ¡Estela! Solo Estela toca así de bien. ¿Rim? Pero, ¿cómo ha pasado? ¿Podéis deshacerlo? Bueno, encontraremos la manera. Somos BFF y estaremos siempre juntas. ¡Os quiero! ¡Qué asco! Me da ver tanto cariño. No puedo con ellas tan amiguitas. Esto ya no es divertido. ¡Me aburro! ¡Estela! ¿Estás bien? ¡Rim! ¿Qué ha pasado? ¡Vuelvo a ser yo! ¡Gracias, BFF! ¡Rim! ¡Vuelves a ser tú! Estaba en el baño. ¿Me he perdido algo? Ni idea. Yo he ido a por un refresco. ¿Quieres? Entonces Rim me empezó a trotar por toda la sala. ¡Y me chupó la cara! ¿Y habéis visto esa luz? ¡Sí, es verdad! ¡Qué raro! ¿Me recuerda a Shadow? ¡Estela! ¿Estás lista para actuar? ¡Sí! Enseguida voy. ¡Lo harás genial! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! El reencuentro en el campus ¡Despierta! ¡Hemos llegado al campus! ¡Qué pesadilla! ¡Parecía tan real! ¡Hemos llegado! ¡Esto es una pasada! ¿Sabes, Connie? Creo que vamos a vivir muchas aventuras aquí. ¡Vamos! ¡Hala! ¿Y esto qué es? ¡Oh! Perdón. No pasa nada. ¿Has visto eso? Es increíble. Ni siquiera se saludan. No sé. A lo mejor... ¡Hola, Narvi! ¡Hola, Ela! ¡Hola! Me voy. ¿No se acuerdan de nosotras? A lo mejor hemos cambiado un poco. ¡Guau! ¡Cómo mola la cafetería! ¡Y mira! ¡Todo es comida orgánica! ¿Habrá taller de cocina? ¡Por fin voy a ampliar mi libro de recetas! ¡Hola, Dreamy! ¡Hola, Crystal! ¿No os acordáis de nosotras? Jugábamos juntas cuando éramos bebés. De bebés, dice. Buen intento para hacer amigos, pero yo paso de cosas de bebés. ¡Oh! ¿Por qué no podemos seguir siendo todas amigas? No te preocupes. Nosotras sí que somos best friends forever. No, no voy a hacer entrevistas. He venido al campus a desconectar. ¡Guau! ¿Estás bien? Soy Daisy. Sí, sí. Encantado. Soy Isaac. Bueno, nos vemos en los talleres. Sí, claro, en los talleres. Bueno, pues me tengo que ir. Adiós. ¿En los talleres? ¡Ay, Isaac! ¿Se me oye? Sí, creo que sí. Bienvenidos a mi campamento. Quiero decir, al campus de talentos. Donde daremos alas a vuestro talento con nuestros exclusivos talleres y... mi... infinita paciencia. ¡Importante! Tenemos varias normas de oro. Nada de ir corriendo a los talleres y nada de móviles en el campus. ¡Ya empezamos con normas! Y ahora pasamos a la distribución de las casetas. Si no nos toca juntas, me da algo. Ella, Dreamy y Phoebe. En la caseta 2, Ella, Daisy, Estela y Crystal. Vale. En la caseta 1, Lady, Lala y Connie. ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Y con Lala! Van a ser unas risas. Yo elijo cama primero. No, elijo yo. ¿Os hago un truco? ¡Me encanta! ¡Es preciosa! ¡Y huele genial! ¿Piedra, papel o tijera para elegir cama? ¡Piedra, papel, tijera! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Me pido la cama de arriba! ¡Me sé un truco de cartas! ¡Lista! ¡Guau! ¡Te ha quedado de maravilla! Mira, tu lado tampoco está mal. Lala a la vista. Dime, ¿a qué estabas pensando en esta carta? No. ¿Quieres cacahuetes? ¿Por qué era esta? Es que no nos has dicho que pensemos en ninguna carta. Sigue igual de divertida que siempre. ¡Importante! Aquel que salga del campus será expulsado inmediatamente. Y ahora vamos a lo bueno. Esta tarde haremos unas pruebas para conocer el campus. Los ganadores se llevarán un premio sorpresa. ¡Tenemos que ganar! ¡Hay que conseguir ese premio! ¡No! ¡Nos han separado! ¡Me va a dar algo! No exagere, solo es una tarde. Además, así hablaremos con el resto de compañeros y luego nos contamos qué tal. ¡Piensa en la parte positiva! ¡Oh! ¡Vale! Como decía, ganará el equipo que llegue con los tres banderines de colores a la fuente. Para encontrar los banderines tendréis que adivinar las pistas. La primera es... Si quieres hacerte oír, a este lugar deberás ir. Y ahora que empiece el juego. Seguro que es el escenario. ¡Buena idea! ¡Vamos! Seguro que es el despacho de mis colegas. No, tampoco voy a hacer conciertos. Y no será en la caseta de Daisy. Está claro que sabe cómo hacerse oír. No, no y no. No quiero cantar. Quiero descansar. Recordad. A ver, podemos ir primero a un sitio y luego a otro. Vale. Primero a la caseta de Daisy. No, al despacho de mis colegas. ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Somos las mejores! Pero qué caras. Es de plástico. Es una broma. No tiene gracia, Crystal. Hay que ganar ese premio. ¡Qué aburridas! ¡Lo tengo! ¡Sí, por fin! Va, Crystal, ya vale. ¡Bien, Crystal! ¡Ya tenemos uno! ¡Vamos a ganar! ¡Eh! ¡Hay un papelito! Si la prueba quieres superar, donde hay árboles frondosos tendrás que llegar. ¡Al bosque! ¡Vamos! ¡Hijo que es el despacho de mis colegas! ¡Vamos, que quiero ganar el premio! Yo también. Por eso hay que ir a la caseta de Daisy. ¡Pero eso es! ¡No me lo puedo creer! ¡Es una jelly! ¡Menuda imaginación! ¡Eso no existe! ¿Pero qué es eso de una jelly? ¡Es verdad! ¡No os acordáis! ¡Es una lágrima viva! ¡Oh! ¡No puede ser verdad! Algo le pasa. Parece asustada. Creo que está pidiendo ayuda. ¡Ah! ¡Es un portal mágico alado! Sí, claro. Y yo convierto las cosas en helado como cuando era bebé. Chicas, ¿eso es un portal? ¿Y a dónde va? ¡Averigüémoslo! ¡Esperadme! ¡Qué pasada! ¡Eh! ¿Estos no son los cacahuetes de Connie? ¡Oh! ¡Un portal mágico! ¡Esto es increíble! Eh, tenemos que entrar. Pero, ¿cómo? ¡Lo tengo! Corazón alado, quiero ir al otro lado. ¿Qué te pasa? ¿Te ha picado un mosquito o algo? ¿No os acordáis? Un pasito por aquí, un pasito por allá. Y el portal fantasy se abrirá. ¡Oh! ¡Guau! Pero, ¿a dónde va eso? Ya veréis. ¡Vais a flipar! ¡Va! 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 Lady, hemos llegado al campus. Haremos unas pruebas para conocer el campus. Los ganadores se llevarán un premio sorpresa. ¡Es un portal mágico alado! Regreso a Magic Tears. ¿Dónde estamos? Yo he estado aquí antes. Sí, a mí también me suena, pero con mucho más color, ¿no? Es como mi pesadilla. Por eso la Jelly me pedía ayuda. ¡Eh! ¡Esta era mi casa! ¡Hala! ¡Y esta la mía! ¡Cuántas cosas hacíamos de bebés! ¿Nos vamos ya? Esto es muy aburrido. Sí, estuvimos aquí de bebés y ¿qué? Ya no lo somos. Salgamos de aquí. Es verdad, Crystal. No es como antes. Ni nosotras tampoco. Todas hemos cambiado. Busquemos a Connie y al resto y volvamos al campus. Sí, eso. Que íbamos las primeras en la prueba. Bueno, ¿las primeras o las segundas? ¿Eh? ¡Esperad! ¡Por ahí! ¡Hay que seguir el rastro de cacahuetes de Connie! ¡Vamos! ¡Connie! 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 ¡Estamos aquí! ¡Eres tú! ¡Lulu! ¡Dila! ¡Snowing! ¡Te he echado mucho de menos Snowing! Ahora sí que lo recuerdo todo. Vivíamos en Magic Tears. ¡Cuánto tiempo sin vernos! Yo vivía aquí cerca en un iglú chulísimo rodeado de nieve. ¡Buah! Y hacía snowboard. Y aún lo hago. Y yo vivía en Bahía Tutti Frutti. Luego tenemos que pasarnos a por un Cry Juice. ¡Sí! Estaban buenísimos. ¿Os acordáis? Y todas éramos súper amigas. ¡Y Estela le dio un beso a Narvi! ¡Sí, es verdad! ¡Venga! De eso ya no se acuerda nadie. ¡Anda! ¿Un collar para mí? ¡Pero no os peleéis! No pasa nada, Lulu. La intención es lo que cuenta. La verdad es que echaba de menos esto. ¿Y yo? ¡Para, Rim! ¡Yo no soy un helado! ¿Qué está pasando? ¿Por qué está volviendo el color al mundo Magic Tears? ¡No puede ser! ¿En serio? ¡No hay cobertura! ¿Pero qué voy a hacer sin móvil? Pero si estabas harta de que te llamaran y querías desconectar. Ya, desconectar, sí, pero no tanto. Tengo que atender asuntos importantes. Bueno, deberíamos volver y ganar el premio sorpresa. O ganarlo nosotras, que os llevábamos un banderín de ventaja. ¿Sólo un banderín? ¡Os vamos a machacar! A mí me encantaría pasar por Bahía Tutti Frutti, pero bueno, deberíamos volver o perderemos nuestra ventaja. Pero no podemos irnos. Tenemos que hacer que vuelva el color al mundo. ¿Qué más da una prueba aburrida? El mundo Magic Tears nos necesita. Pero es que ya no somos bebés. ¿Por qué no lo solucionamos como adultas y hacemos una votación? ¡Sí! ¡Será lo mejor! Buena idea. Que levante la mano la que quiera irse. Una, dos, cinco. Que levante la mano la que quiera quedarse. Una, dos, cuatro. Y Lala. Es que... Lala, sin presión, pero todo depende de ti. ¿Quieres que nos quedemos? ¿O quieres volver para ganar el superpremio sorpresa? Yo... es que ya somos mayores y no quiero que nos expulsen del campus. Seguro que escaparse está prohibidísimo. Seis votos contra cuatro. Volvemos al campus. Pero yo no quiero. No me gusta esta votación. Es lo justo. Además, quizá podamos volver después. ¡Vamos! ¿Qué ha sido eso? Rim, ¿dónde se han metido todos? ¡Qué raro! Nada, será el viento. Venga, volvamos. No es el viento. Esa risa se parece a la de mi pesadilla. Corazón alado, quiero ir al otro lado. ¡Esperad! ¡No! ¡Esto no es el campus! ¿Qué hay que hacer para salir de aquí? Recuerdo que había un catalejo. Seguro que desde allí podemos ver otro portal. ¡Vamos! Aquí no cabemos todas. ¡Oh, no! Todos los mundos están apagados. ¿En serio? ¡Vájame ver! ¿También va a ir a Tutti Frutti? ¡Es horrible! ¡Hay que hacer algo! ¡No! ¡Hay que volver antes de que empiece a afectarnos! ¿Y cómo lo hacemos? ¡Lista! Vale, ¿y si nos relajamos un poco? ¿Queréis tocar mi piedra que transforma la energía negativa en positiva? A ver si queda algún portal. Después de que yo mire si queda alguna parte del mundo con color. ¡No empujes! ¡No empujes tú! ¡Ya no he sido! ¡Yo tampoco! ¡Oye, no tires del catalés! ¡No estoy tirando! ¡Que no! ¡Uy! ¡Ese es el bosque algodón! ¡China! ¡No! ¡Rápido, hay que ayudarla! ¡Pero cómo! ¡Wow! ¡Claro! ¡Los Fantasy tenían poderes! ¡Yo convertía cosas en... ¡Helados! ¡Toma, Phoebe! ¡Uno especial para ti! ¡Otra para Jenna! ¡Hala! ¿Qué nos traéis? ¡Wow! ¡Cuántas cosas! ¡Oh, gracias Snowy! ¡Yujú! ¡Oh, Fey! Había perdido estas piedras. ¡Son las mejores! ¡Wow! ¡Un fósil de la montaña Fantasy! ¡Gracias, Betty! ¡Qué buena pinta! ¿Cómo estará mi querida Bahía Tutti Frutti? ¡Oh, genial, Lulu! ¡Me hacía mucha falta! ¿Os acordáis de la lágrima mágica? ¡Eso era lo mejor del mundo! Para mí la mejor lágrima era la de Bahía Tutti Frutti con las traviesas yelis. ¡Ah, hijo! ¡Las echo tanto de menos! ¡Siempre tan alegres! Y yo, pero la que vimos en el bosque estaba muy preocupada. Gracias a ella estamos aquí. Siempre nos hacían sentir genial. Este mundo era especial. Todo era precioso y olía increíble. ¿Cómo he podido olvidarlo? Éramos mejores amigas. ¡Claro que lo éramos! Vale, Rim, Rim, ¡qué cosquillas! Puede que esto no haya salido como quería, pero no me ganaréis. Hace mucho que no veo a las chicas. ¿Será una trampa? ¡Vamos! All the sky's the limit. It is time to dream, it is time to dance. And we always will be truly, truly friends, truly, truly friends. TSS. En el episodio anterior... Esa risa se parece a la de mi pesadilla. ¿Cómo he podido olvidarlo? Éramos mejores amigos. ¿Por qué está volviendo el color al mundo Magic Tears? Best Friends Forever. Me lo estoy pasando genial, chicas. Sí, yo también, pero deberíamos volver. Les estamos dando mucha ventaja a los chicos. A los chicos, en especial a Narvi, ¿no? A todos los chicos, Crystal. ¿Y si viajamos por todos los mundos de Magic Tears? Igual encontramos pistas de lo que está pasando. Yo paso de andar. Mis pies de superestrella no pueden más. Madre mía, ¿en qué mundo vive Daisy? ¡Ey, ganamos la votación! Asumid ya que toca volver al campus o tendremos un gran problema. Dreamy, mira a tu alrededor. ¿No ves que algo va mal? Está todo gris. Acepta tú que algo malo está pasando en los mundos. Y hasta que no lo solucionemos, no vamos a volver al campus. Eso. Bien dicho. Eso no es lo que hemos votado. Bueno. Otra vez, la misma risa de mi pesadilla. Pero, ¿qué pesadilla? Tuve una pesadilla y oía esa risa por todas partes. Mejor no averiguar de quién es. ¿Nos vamos? Si encontramos la bola de mi prima Tina, podré averiguar qué es lo que está ocurriendo y cómo salir de aquí. ¡Sí! ¡Vamos! ¡A casa de Tina! ¡A por la bola de cristal! Yo os espero aquí. ¡Oh, no! ¡Dónde vienes! ¡Cómo mola volar! ¡Qué divertido! ¡Ay! Uf, empecemos a buscar. ¡Mira! ¡Un chupete de diamante! De bebés nos pasábamos el día entero buscando esto. ¡Es perfecto de colgante! ¡Eh! Yo prefería la pajarita. Me quedaba perfecta con la chistera. ¡Aquí está! ¡Tuya, Phoebe! Bolita, bolita, eres mi favorita. Enséñame el camino, aunque tenga que hacer el pino. ¡Pues te va a tocar hacer el pino! ¡Tienes razón! ¡Veo algo! ¡Una manzana gigante! ¿Una manzana? ¿Dónde hay manzanas aquí? ¡Es Bahía Tutti Frutti! ¡Vamos! ¿Por dónde era? ¡Mirad a Nila! ¡Sigámosla! ¡Oh! ¡Hala! No lo recordaba tan... tan... apestoso. ¿Triste? ¡Es súper horrible! ¡Mira! ¡Un montón de yelis! ¡Oh! ¡Se les ve muy tristes! ¡Acércame, acércame! ¡Un poquito más! ¡Oh! ¡No tanto! ¡No tanto! ¡Llena, frena un poco! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Esto es asqueroso! Esto podría haber sido una manzana. Es imposible encontrar nada aquí. Oh, ¿qué ha pasado aquí? El lago frambuesa está completamente podrido. ¿Os acordáis cuando tuvimos que rescatar a Mel? ¡Casi nos bebemos todo el lago! ¡Qué rico! No como ahora. ¿Y os acordáis del día en que las yelis se colaron en la fábrica? Fue un desastre total. Pero lo pasamos bien solucionándolo juntas. Me pone mal a tanta amistad. Os voy a quitar las gallas de rey. Igual me he pasado un poco contigo. Lo siento, amigas. Pero primero te llevaré a la playa para que te laves. ¡Hecho! Tenemos que encontrar la manzana que vimos en la bola de tina. Oh, yo no puedo más. Me rindo. ¡La manzana! ¡Abande, por favor! ¡Dónde está llena! ¡Necesitamos que vuele! No hay tiempo. ¡Rápido! ¡Hagamos una cadena humana! ¡Un poco más! ¡Vamos, todas juntas! ¡Vamos, chicas, aguantad! ¡Casi la tengo! ¡Oh, no! ¡La rama! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡La tengo! ¡No! ¡Tres! ¡Oh, gracias por salvarlo, Jenna! ¡Menos mal que estás bien! ¡Gracias, chicas! ¡Mirad! ¡Soyares! ¡Son iguales! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Masada! ¡Bes, friends, forever! ¡Esta sí es mi bahía Tutti Frutti! ¡Ha recuperado el color y huele genial! ¡Tutti Frutti! ¿Eh? ¿Qué quieres? ¡Bien! ¡Bien! ¡Por fin vamos a volver a casa! ¡Claro! ¡Solo teníamos que ser amigas otra vez y trabajar en equipo como cuando éramos bebés! ¡Best friends forever! ¡Aunque eso no explica esa risa misteriosa! ¡Qué más da! ¡Ha vuelto el color al mundo y por fin vamos a volver! ¡Aunque te voy a echar de menos! ¡Nos vamos para seguir creciendo! ¡No podemos ser bebés para siempre! ¡Volveremos a vernos pronto, Snowy! ¡Vámonos! Hay que ganar la prueba y el premio sorpresa. Pero antes de irnos, ¡un último vuelo! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Si pasa cualquier cosa, me avisas, ¿vale? Ojalá pudieras venir conmigo, Rin. Esto aún no se ha acabado. ¡Alto! ¡Eso era! ¡Ah, nada! ¡Adiós, Rin! ¡Te echaré de menos! ¡Haré que el campo se llene de oscuridad y mal rollo! ¡Rin! ¡Guau! ¡Estás increíble! ¿Qué haces aquí? ¡Rimi, corre! ¡Venga, que nos van a ganar los chicos! ¡Shh! Si las demás te descubren, te obligarán a volver. Tienes que esconderte bien. ¡Vamos, que llegáis tarde! ¡Nada de correr! ¡Uno, dos y tres banderines! ¡Tenemos ganadores! ¡El premio sorpresa es para vosotros, chicos! ¡Oh, estábamos tan cerca! ¡Pero si solo teníamos uno! ¡Da igual! ¡Ahora nos tenemos las unas a las otras! ¡Sí, las mejores! ¡Y como premio de consolación, ¡un trozo de tarta! ¿Un estuche de maquillaje? ¿Este es el premio sorpresa? ¡Pues a mí me gusta! ¡A mí no! ¡Eh! ¡Es nuestro premio! ¡Sí! ¡Pues toma tarta! ¡Eh! ¡Te vas a enterar! ¡Este sitio me gusta! ¡Voy a acabar con la amistad! ¡Ah! ¡Notes! ¡Truly, truly friends! ¡Fiesta en el campus! ¡Ah! El horóscopo dice que voy a perder mi popularidad. Seguro que ya me están bajando los seguidores. Tengo que hacer algo. Venga, Lady, no hagas caso al horóscopo. Buenos días, futuros talentos. ¿Preparados para disfrutar de vuestros talleres favoritos? Nada de móviles ni fiestas nocturnas. Están prohibidos. ¡Eso es! Daré una super fiesta para no perder mi popularidad. ¡Esta noche, fiesta! ¡Sí, fiesta! ¡Los del campus me adorarán! ¡Ey, Daisy! ¡Ey, Daisy! ¡Sí, te estoy deseando ir! ¡Eh, Jack! ¿Vas a ir a la fiesta? ¡Oh! ¡Esa fiesta! ¡Paso! Tengo algo más importante. Hoy quiero invitar a Daisy a tomar un helado. Podríamos ir los tres y luego te inventas una excusa para irte y nos dejas solos. ¡Es que yo prefiero ir a la fiesta! ¡Pero! ¡Ah! Oye, Daisy, ¿te apetece tomar un helado conmigo? ¡Daisy! ¡Necesito que vengas a cantar a mi fiesta hoy! Pero, ¿quién quiere ir a esa fiesta tan aburrida pudiendo...? ¿Aburrida? ¿Mi fiesta? Tranquila, Lady. Puedes contar conmigo. ¡Oh! ¡Vamos a avisar a todo el mundo! ¡Y vosotros dos! ¡Ni se os ocurra venir! ¡Un momento! ¡Quería decir qué es! ¡Jolín! ¡Oh! ¡Yo quería ir! Así que una fiesta, ¿eh? ¡Esta es la mía! ¡Haré que esa fiesta sea un desastre! ¡Reinará la oscuridad! ¡Hora de acostarse! ¡Y recordad, nada de fiestas están prohibidas! ¡Voy a quedarme aquí sentada, baby! ¡Venga, Jack! A lo mejor si te disculpas nos dejan entrar en la fiesta. ¿Qué hacéis aquí? ¿No era una fiesta tan aburrida? ¡Ah! ¡Jack tiene algo que decirte! ¿Jack? Sí, es una fiesta aburrida, pero está Daisy... ¿Aburrida? Lo que tienes es envidia de mi mega fiesta. ¡Él solo quería disculparse! Pues hasta que pida perdón. ¡Jack no está invitado! ¿Envidia? ¡Haremos nuestra propia fiesta y será mejor que la tuya! Y... ¡Eso ya lo veremos! ¿Qué le pasa a Jack? ¡Nada! ¿Listas para divertiros? ¡Sí! ¡Una cámara! ¿Me la dejas? ¡Claro! También he traído mi kit de bromas. Daisy, ¿una foto? Parece que la fiesta de los chicos se sale. ¡Ey! ¿Por qué no vamos? ¡Ni hablar! ¡Ninguna fiesta será más divertida que esta! ¡Coni, sube la música! ¡Empieza la fiesta! ¡Qué buena pinta, Connie! No sé si probaré el de chocolate o el de fresa. ¡Este! Creo que voy a tener que animar la fiesta. ¡Sonreír! ¡Vamos a bailar! ¡Estamos de fiesta! ¡Vamos a cantar! ¡Que esto no pere! ¿Eh? ¡Y eso va! ¡Oh, oh! ¡Dimmy! ¿Qué has hecho? ¡Oh, no he sido yo! Seguro que has sido Crystal con sus bromas. ¿Yo? Da igual, no has ido para tanto. Nos lo estábamos pasando bien y has tenido que estropearlo. ¡Pero si yo no he sido! ¡Ya, claro! ¡Venga, chicas! ¡Vais a festejar la fiesta! ¿Me estás llamando mentirosa? ¡Puede! Pues me voy a la otra fiesta. ¡Crystal, no! ¡Me encanta! Ya verás, vendrán enseguida. Simulemos luces de disco con esta linterna. ¿Qué pasa? ¡Arréglalo! ¡Vale, vale! ¡Tranquilo! ¡Ay! ¿Podemos ir ya a la fiesta? Espera, se acerca una luz. Igual es Daisy. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Estás aquí! Venga, no te lo tomes a mal. Seguro que Crystal solo quería animar la fiesta. ¡Mira! ¿Eh? Parece que alguien metió un pastel en la trompeta. Entonces, no fue culpa de Crystal. Voy a por ella. ¡Crystal, perdona! Sé que no fuiste tú. Alguien metió el pastel en la trompeta. ¿Alguien? Hay que contárselo al resto. ¿Cómo? ¡Me siento débil! Aquí pasa algo. ¡Ah! ¡Eso es! Despertaré a mis Colette y las expulsará a todas para la fiesta. ¡Eh, tú! ¿Eh? ¡Quién seas! Podrás arruinar nuestra fiesta, pero nunca podrás arruinar nuestra amistad. Pase lo que pase, siempre estaremos juntas. ¡Salud! ¡No! ¡Volveré! ¿Qué ha sido esto? ¿Y quién es esa mujer? Creo que al unirnos, la fuerza de nuestra amistad ha activado el poder de los collares. ¿Qué? No estaba dormida. No estaba dormida. ¿Qué hacéis aquí? Le hemos traído un almohadón para que esté cómoda. ¡Oh! Muy bien. Así te queda genial. Parece que no lo estás pasando tan mal. Vale, tenías razón. Tu fiesta es una pasada. ¡Eh! Mira, la fiesta ha sido todo un éxito. Nivel de popularidad al cien por cien. Bueno, Shaq, ¿quieres que vayamos a tomar un helado juntos? Uy. ¡Eh! 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 Tres. ¡Tres. Tengo. ¡Rim! ¡Te estaba buscando! Toma, lo he hecho en un taller de cocina y todo con ingredientes naturales ¿Te gusta, eh? ¡Te traeré más! No, Rim, ya sabes que no puedes venir No deben verte, porque si no Miss Collect te echará del campus En cuanto pueda, te traigo más ¡Ay, qué tarde es! ¡Hasta mañana, Rim! ¡Pastel! ¡Totifruti! ¡Rico! ¡Buenos días! Mañana es día de visitas ¡Todo debe estar perfecto! La comida que he hecho para las visitas me ha quedado de diez ¡Ajá! Recordad conservar la comida en la nevera de la cafetería Y lo más importante Controlad que la nevera esté a la temperatura adecuada Y la comida en su punto óptimo para los invitados Tres, dos, uno... ¡Comed sano y completo y moved mucho el esqueleto! ¡Hola, chicas! ¿Habéis visto alguna manzana hace días que no hay? ¡Sí! Y no es lo único que falta A mí ya van varias hornadas de magdalenas que me desaparecen Pues yo creo que alguien me espía por la ventana Alguien con melena de colores ¿Cómo va a haber alguien espiándote? ¿Pero cómo explicas la sombra de la ventana? ¿Un fan tuyo? ¡Oh! Así que ocultando cositas a tus amigas, ¿eh? Creo que me voy a divertir ¡Ja, ja, ja! Me aseguraré de que os expulsen a ese caballo, Yotin ¡Han desaparecido mis magdalenas! ¿Y alguien ha visto mis fresas? ¿Y mis manzanas? ¡Alguien nos está robando! Bueno, chicas, yo creo que... ¡Vamos a pillar al ladrón! Es hora de descubrir quién es el ladrón Haremos tres grupos El equipo A irá a las food trucks El equipo B a las casetas Y el equipo C... ¡Eso somos nosotros! La comida está en buenas manos ¡Sí! Vale, pero no la liéis Chicos, yo... Yo tengo que ir... A ponerle trampas al ladrón ¿Eh? ¡Ja! ¡Rim! ¡Rim! ¡Oh, pobrecito! Pero tienes que esconderte Están buscando al ladrón Que se come todo Y descubrirán que eres tú Equipo A conmigo El ladrón tiene que estar en algún lado Equipo B Seguro que encontramos al ladrón por allí Lo siento Es solo un ratito Cogeré estos restos de manzanas Para hacer un camino Y despistarlas Para que se vayan a otro sitio Así podremos esconderte bien Para que no te encuentren Venga, chicas Seguro que está por aquí ¡Oh, no! ¡Ya están aquí! ¡Eh, mirad! Restos de manzana Venga, chicas Está ahí dentro Vamos a por él ¡Ahí no me encontrarán! ¡Eso es lo que tú te crees! ¡Qué oscuro está esto! Mirad, el rastro indica Que el ladrón debe estar dentro Pero... ¿Ahí? No podemos entrar Está prohibido Pero el ladrón debe de estar ahí Venga, vamos ¡Ayudadme! ¡Oh, no! ¡Van a entrar! ¡Tengo que hacer algo! ¡Vamos, chicas! ¡Dreamy! ¡Que se haga! ¡La oscuridad! ¡Oh, genial! Y ahora no hay luz ¡Dreamy! ¿Eres tú el ladrón? ¿Me robaste las manzanas? ¿Y a mí las galletas? Esperad, no fui yo Puedo explicarlo Un momento Si no hay luz Eso quiere decir que... ¡La nevera se habrá parado! ¡La comida para los invitados se va a poner mala! Un momento, chicas Dejadme ver qué está pasando El generador no está roto Está desenchupado ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! Pero... ¿Cómo podemos levantar el generador? Muy buena pregunta ¿Cómo? ¿Rim? ¿Eres tú? ¡Vaya! ¡Qué grande! ¿Qué haces aquí? Por eso cogí las manzanas Para dárselas a Rim Pero no sé nada del resto No os enfadéis conmigo ¿Pero por qué no nos contaste lo de Rim? Pensé que lo obligaríais a volver Y por eso traté de esconderlo Pero, Dreamy Rim es genial No hay nada de malo en querer seguir juntos ¿Te verás, chicas? ¡Sí! ¡Sois las mejores! ¡Adelante, Rim! ¡Levanta el generador! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Lo logramos! No evitaréis que reine la oscuridad en el campus ¿Tú otra vez? ¡Ese caballo no estropeará mis planes! ¡Es un unicornio! ¡El más fuerte! ¡Y el más bonito! ¡Y sin duda el más flotón! ¡Rim se queda por nosotras Porque eres nuestro amigo ¡Por el poder de la amistad! ¡No! Seguro que Shadow nos robó todas nuestras cosas Perdona a Dreamy Tranquilas, no pasa nada Pero recordad Hay que esconderlo muy bien Mis coleg no pueden enterarse de que Rim está aquí ¡La comida de los invitados! ¡Qué rico estaba todo! ¡Comida a salvo! Total, se iba a estropear Mira, vuelve a funcionar ¿Crees que nos castigarán por comérnoslo todo? ¡Nah! Atención, alumnos Espero que esté todo listo Porque quedan 15 minutos para las visitas ¡Oh, no!